Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida Aburrida entre sus brazos A quién piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña De mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido un suspiro del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y a regalarte todos mis momentos Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto La soledad se hace carne en mí La soledad se hace carne en mí La soledad se hace carne en mí Y a regalarte todos mis momentos Vas a ver Vas a ver Vas a ver Sin hacerme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón